Vamos a empezar con la segunda ruta del día, me voy a hacer una, bueno, es mini ruta, vamos a la batería del conejo, luego dirección hacia Pormán, allí nos tomaremos un cafelito en el chiringuito de Pormán Y de allí con las mismas cogemos y haremos una rutita por pista, lo que es la zona del Llano del Veal, desde Pormán hacia el Llano del Veal, una pista que es muy chula, a ver que tal se nota la mini ruta tardera Venga, ahora pasamos el vídeo, espero que disfrutéis tanto como nosotros, hasta luego Señor Pepe, quiere usted saludar para mi canal de YouTube Sí, como usted quiera Bueno, vamos a empezar la ruta Ya te mandaremos fotos Tira tú primero Si es el mismo, hay que ir a Aguilones y continuar Hasta luego Pepe Me gusta Lo que pasa Si es el mismo, si es el mismo, hay que ir a Aguilones, si es el mismo, hay que ir a Aguilones en un gozo Ya es tan así, que sepas un buen Y decide empezar con una ruta Aguilones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en un año han terminado la batería se conserva mucho mejor desde los años 20 aquella era de Aguilones y esta conejo pues nosotros pensábamos que aquella era de Conejos cuando el GPS nos llevó allí vamos a hacer una foto eso que se ve allá abajo que hemos entrado antes es una iglesia tenían hasta una iglesia aquí en la batería esta todo eso que se ve a ver, no sé si se aprecia todavía la zona de abajo del altar vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues fíjate! ¡Fíjate! ¡Ja, ja, ja! ¿Aquí? Ya lo tomáis vosotros Toma Quédate, quédate ahí, Andrew Si tú no llevas los guantes Mirad Ahí está Hice la sesión fotográfica Ahora continuamos Para Portman ¡Juan de Dios, el intermitente! ¡El intermitente, Juande! ¡Pip! ¡Justo! ¡Vaya ahí! ¡Justo! ¡Suscríbete! 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 Y.... Esta es la otra batería Que es la de Aguilones Que es la que estuvimos la otra vez ¡Gracias! que buena ruta que buena rutica hemos hecho eso es lo que yo he hecho de menos en esta moto el bajarme por ahí tú lo ves una tontería pero yo lo he hecho de menos un hostia de freno de mano, es la hostia tío el mono de freno de mano y ya está trincando yo llevo hueco para uno, Andrés para dos pero yo me lo voy a llevar porque llevo un montón de chisme ahí lo llevo yo al baño llevo las bolas chinas la bamba negra esos dos mal rollos tío ahora voy a poner dos mal rollos a suar Andrés lo has probado? jajajajaja no, a ver, déjame que lo pruebe es como va ya no tiene falta la mierda jajajajaja esto es la hostia no, pero ahí no va a abrir la cámara en el control es que pone aquí ya llevan bastante avanzada la obra pero dice que no están ahora mismo parados estamos grabando a nuestros seguidores de youtube están limpiando toda la bahía de por mar de todas las... ya fíjate todo el mar que hay allá está de todo procedente y hundado y esas falsas que están haciendo es para limpiar los minerales que están aprovechando asiático cafélico típico de la zona y hemos puesto ya los grados bajo cero tres grados bajo cero y hemos puesto ya y 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